En el Departamento de Cundinamarca, con las entidades territoriales de Chía, Fusacasugá, Mosquera, Soacha y Zipaquirá, y por supuesto con la Gobernación de Cundinamarca, y en alianza con el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, contamos con 44 proyectos, con una inversión superior a los 250 mil millones de pesos, beneficiando más de 42 mil 600 estudiantes. De estos 44 proyectos, 33 ya fueron terminados y entregados a cada una de las entidades territoriales, 24 a Cundinamarca, 3 a Chía, 3 en Fusacasugá, 1 en Soacha y 2 en Zipaquirá. Siete proyectos ya están para iniciar las obras, 5 en Cundinamarca, 1 en Fusacasugá y 1 en Zipaquirá. Un proyecto de Chía estará próximo a iniciar las obras complementarias que estaban pendientes y los últimos tres proyectos se encuentran en fase de diagnóstico. Esto es para la entidad territorial de Cundinamarca, uno para Mosquera y uno para Soacha. Y en lo que tiene que ver con los mejoramientos rurales, en general el Departamento de Cundinamarca cuenta con 47 sedes priorizadas, con una inversión exclusiva del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación Nacional, de 12 mil 650 millones de pesos, donde estamos beneficiando a 11 mil estudiantes. De estas 47 sedes de mejoramiento rural, en este momento tenemos 13 que están en etapa de diagnóstico, 23 que están en etapa de ejecución de obra y ya 11 sedes terminadas y entregadas a los municipios de Huasca, La Calera, Ubalá, Paratebueno, Choachí, Carmen de Carupa, Cogua, Mesa, Biotá, Huachetá y Lenguazake. El resto se encuentran ya en etapa de diagnóstico de alcance para iniciar su intervención.